bienvenidos a nuestra página tuquilla pero ya nos encontramos en vivo y en directo desde carguas mayo y a la presencia de la gran banda sinfonía coina los chuntinos de oro haciendo su saludo musical y acá ya la familia la familia de sabresete hola hola ahí está el pochecito que rico que rico pochecitos a los lados que es frío y por acá los integrantes de la gran banda sinfonía jubil de jauja la banda papá los muchachos los momentos previos los momentos previos hola ¡Bueno, bueno! ¡Buenos días, buenos días! ¡A ver, ahí! ¿Qué tal, hermano? ¡Esta es la previa, la previa, la previa! ¡Ay, Dios mío, chiquito! ¿Qué tal, hermano? ¡A ver, qué bueno! ¡Y por acá! ¡La sorpresa! ¡De la mañana! ¡La presencia de... ¡Leslie! ¡A ver, Lesslie! ¡Buenos días, estamos en vivo! ¡Buenos días! ¡Hola, Cositiva! ¡Estoy aquí, a Cago Amadio! ¡Maldita, gente! ¡Grande, emprendedores peruanos! ¡Sí, pero sí! ¡Estamos en vivo! ¡Muchas gracias! ¡Ahí está llegando el pasito! ¡Ah! ¡Salud, Salud, mi amor! ¡Salud contigo a ti, yo! ¡Con tujillas siempre! ¡Arriba, tujillas! ¡Cállate! ¡Oh! ¡Se acuerdan! ¡A ver, Lesslie! ¡Cállate! ¡Los días,ists! ¡Tilio Cássiv! ¡Alevarlo! ¡Bienvenido! ¡Alevarlo! 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 ¡Bienvenidos! ¡Alevarlo! ¡Alevarlo! ¡Sanud! ¡Alevarlo! ¡Alevarlo! ¡Gordo! Iniciamos nuestra transmisión en vivo y en directo para el Perú y el mundo hoy compartiendo con los grandes amigos de Encanto de Perú ¡Vamos a la base! ¡Eh! 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 ¡Volamos! ¡Eh! 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 ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a nuestra página! ¡Bienvenidos! Este es el retoño típico de la región de Encanto de Perú ¡Bienvenidos! 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 ¡Si no! ¡Bienvenidos! ¡Volamos! ¡Penerulo, que tambiéné! ¡Vamos! ¡Tres, dos! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡En vivo y en directo para el Perú y el mundo! ¡Solo para Coincel! ¡Bendito día! ¡Gracias, Coincel! Igualmente para... ¡Vamos! ¡Venidos! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¿Qué tal el pochicito papi? ¿Qué? ¿Qué familia en mi está? ¡Familia Córdoba! ¡Qué bonito! ¡Mi primo Samuel Córdoba! ¿Qué tal el pochicito? ¡Uh, qué rico! ¡Ya viene la vaca! ¡Qué bonito! ¡Vamos mayo! ¡Qué frío! ¡A la noche! ¡Qué frío! ¡Vamos a la banda! ¡Vamos a la banda! ¡Vamos a la banda! ¡Visitada por el programa Encantos del Perú! ¡Vamos a compartir esta bonita imagen! ¡Somos Chukilla Perú! ¡Es muy bueno! ¡Vamos a la banda! ¡Oye! ¡Gracias! Hey, 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 hey ¡Cuédate, cuédate! ¡Dios! ¡Vamos empezando, Ravellana! ¡A la I wanna snoke, frío, jajaja! ¡Dios! Un saludo para todo mi pueblo de Carbomayo Y para mi gente linda que asiste a casa Hoy estamos con el respaldo musical de la gran banda Sinfonía Acachina Los Yuntinos de Oro Vamos al baile Un saludo muy especial para mi gran amigo Jesús Turín Estamos en cargo a mayo Jesús Al aloque frío Saludos para el chiquitín acollido Gracias chiquitín Vamos a apreciar el baile de Carbomayo y Don Samuel Córdoba Vamos a apreciar el baile de Carbomayo Vamos a apreciar el baile de Carbomayo y Don Samuel Córdoba Vamos a apreciar el baile de Carbomayo Gracias Átani Gracias Átani Y nos vemos en el próximo video ¡Ven! 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 ¡Espentacular! ¡Qué bonito!